La Navidad Bueno mi gente vamos aquí con La Navidad y el 31 de Diciembre Una Ulla Para todos ustedes Gerardo Rosales y La Vintage Un numerito muy popular Que dice así Arranca los trombones de terror Arranca los trombones Pero donde está Oye, oye Arranca los trombones Un, dos, uno, dos Yo no olvides el viejo Me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella suena, me dejó mi chico a una ura negra, una yegua blanca y una huella su No olvides de la lluvia, porque me he dejado un coltón Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena selva Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena selva Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó con esa abuela, ahí todos son mi bolita ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 En fin de semana3-